Quito en 360 te trae Mujeres que hicieron historia en el Ecuador Tránsito Maguaña, lideresa indígena nacida en 1909, sus padres eran jornaleros en una hacienda latifundista y ella comenzó a trabajar a los 7 años. Se casó a los 14, pero tiempo después se separó de su marido maltratador y más tarde comenzó a realizar activismo comunitario. Como las conocidas marchas de indígenas a Quito en 1930, reclamando tierras y derechos laborales, falleció en Pesillo en el año 2009, a pocos meses de cumplir los 100 años. Dolores Cacuango Dolores Cacuango Quilo, conocida también como Mamá Dolores, fue una reconocida activista ecuatoriana y una pionera en el ámbito de la lucha por el reconocimiento de los derechos de los indígenas y campesinos. Nació en octubre de 1881 en Cayambe y se transformó en uno de los principales referentes femeninos del Ecuador. Manuela Espejo, nacida en Quito en 1753, es reconocida como una de las pensadoras más importantes del continente americano. También se la considera una mujer de carácter fuerte que no estaba limitada por los códigos sociales de su tiempo. Tuvo una importante colaboración en el primer periódico, Primicias de la Cultura de Quito, bajo el seudónimo de Herofilia, donde a través de sus escritos criticó duramente la desigualdad de trato entre hombres y mujeres, además de apoyar el pensamiento revolucionario que dio al Ecuador su independencia. Manuela Cañizares, heroína de la independencia, colaboró abierta y decididamente con los líderes y el pueblo de Quito en el movimiento emancipador que se pronunció el 10 de agosto de 1809. En las modestas piezas que arrendaba para vivienda, en la Casa Parroquial del Sagrario se reunieron los patriotas para dar el golpe contra el régimen español. Manuela los alentaba y animaba a proseguir con valor y convicción en la causa. Luego del asesinato de los líderes quiteños perpetrado el 2 de agosto de 1810, Manuela fue perseguida por las autoridades realistas. Tuvo que huir y permanecer escondida para poder salvar su vida. Falleció en 1814. Dolores Ventimilla Dolores Ventimilla de Galindo fue una poeta ecuatoriana nacida en Quito en 1829. Es reconocida como una de las más elevadas voces de nuestra poesía, el mayor del romanticismo, por ser la primera mujer que luchó contra la pena de muerte en el Ecuador, así como una de las primeras defensoras de la clase indígena. Pese a ser acosada por los prejuicios sociales de su época, ella hizo de su vida una vocación literaria. En su corta vida fue creadora de inspirados poemas y trabajos literarios. El poema que más se le conoce es Quejas. Generacionalmente, Dolores inauguró el romanticismo en el Ecuador. Matilde Hidalgo de Prócel La pionera Matilde Hidalgo hizo historia una y otra vez. Matilde quería continuar con su educación después de terminar la escuela primaria, pero en ese momento no existía una escuela secundaria para mujeres. Por lo tanto, hizo una petición al colegio Bernardo Valdivieso y ganó, a pesar de que esto la convirtió en una marginada entre otras mujeres. A los 24 años se postuló a la Universidad Central de Quito, fue rechazada y le sugirieron que aprobara una carrera de partería o farmacia. En su lugar, Matilde se presentó con éxito a la Universidad de Azual y recibió una licenciatura en medicina. Después de esto, se postuló nuevamente a la Universidad Central y esta vez fue aceptada. En 1924, Matilde se convirtió en la primera mujer en votar en Ecuador y posiblemente en toda América Latina.